Ya subiendo amigos, subiendo en la rumorosa, ya cuantas veces, cuanto tiempo, he estado subiendo esta hermosa rumorosa, desde que era sencillo, de un solo carril, subida y bajada, ya después de 39, 40 años, lo que se ha logrado, una rumorosa segura, una rumorosa transitable para todos, como la ven amigos. Y ahí seguimos subiendo, la hermosa rumorosa. Quiero mandar saludos a mi grandísimo amigo, hermano, Mahuaco. Mahuaco, Chaman, es el que me va guiando espiritualmente todos mis recorridos. Tómalas, ven amigos. Y ahí vamos subiendo amigos. Subo de 3, 4 minutos para que no se me haga pesado, ya que lo subo con mis megas. Así que, ahí vamos amigos, ahí vamos. Esta es la tremenda rumorosa. Ya vamos a los 800 de altitud, 800 metros. Los negros. Y ya está. Y seguimos subiendo amigos, seguimos subiendo. Y vámonos, vámonos porque vámonos, vámonos. Bueno amigos, pues de mucho, Dios me los bendiga y gracias por acompañarme en este viaje tan locochón. ¡Bueno!